De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Mi reino no es de este mundo Nosotros queremos vivir reinas en este mundo Y no sabemos si en el egoísmo, en la soberbia Perdemos el verdadero reino El verdadero reino es el reino prometido por el Señor de gozar Eternamente recordemos que hoy día estamos de paso aquí Como dice Pablo, estamos en una tienda de campaña ¿Qué es lo que es la tienda de campaña? Los que salen a acampar Sencillamente que acampan un rato Aquí hicieron su carnita, su carpa Bueno, pero mañana en otro lado O tres días más en otro No es definitivo Bueno, eso es lo que nosotros no podemos entender Que estamos aquí de paso Que nuestra verdadera vida es allá en el reino con el Señor Y nos acordamos tantas veces Y nos desesperamos cuando alguien querido O a lo mejor nosotros, el Señor nos venga a buscar Nos vamos a esperar que no, que yo quiera aferrarme No, ya dentro de todo el Señor nos pone las cosas Y nos da esa paz de encontrarnos con Él Y alguien querido ¿Qué tenemos que hacer nosotros con ese alguien querido? Sencillamente prepararnos como humanos Vamos a sufrir porque no lo vamos a tocar más No lo vamos a ver No vamos a escucharlo Pero si yo pienso en Él ¿Qué va a pasar? Que voy a estar feliz porque ya está con el Señor Que es lo eterno, lo verdadero Y el Señor me va a dar la fuerza ¿Para qué? Para que yo me domine Y yo pueda realmente No seguir ahí a triste Sino que pensando en otra persona Y no egoístamente en uno Como lo veíamos el otro día Con el ejemplo de esta amiga ¿No es cierto? Y es difícil, claro que es difícil Muy difícil, muy difícil Pero ahí estamos Estamos con el Señor Estamos tomaditos de la mano con Él Y como estamos tomaditos de la mano con Él Él nos ayuda y confiamos en Él Pero no decir No Señor, no, no, no Aquí en esto ayúdame Pero en esto otro no Yo puedo Ahí viene el egoísmo y la soberbia Y nos caemos ¿Y qué nos ayuda a no caernos? La palabra ¿Qué nos ayuda a no caernos? Este amor maravilloso del Señor Y mira, aquí como siempre El Espíritu Santo nos va ayudando Ese Espíritu que el Señor nos prometió Aquí nos ayuda Y seguimos en Juan 18 Está hablando Jesús con Pilato Lo están juzgando Lo veíamos ayer Ya Y Jesús le responde a Pilato Mi reino no es de este mundo Si lo fuera Mis seguidores hubieran luchado Para impedir que yo fuera entregado A los judíos Pero no Mi reino no es de este mundo Pilato insistió Entonces, ¿eres rey? Y Jesús le respondió Soy rey como tú dices Y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad Precisamente para eso he nacido Y por eso he vencido el mundo Todo el que permanece en la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Todo el que escucha mi voz Permanece en la verdad Porque Él es la verdad Y dice Mi misión consiste en dar testimonio de la verdad A eso vino Y quiere que tú también hoy día Des testimonio de la verdad No Esas verdades chiquititas No Esa mentira piadosa que pasa a ser verdad No Hoy día Esa es tanta la mentira Que la mentira Que la mentira se la pasa a ser verdad Y la verdad Nadie la encuentra Nadie la tiene No, hermano, hermano querido La verdad te hará libre ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás Por lo tanto Aquí dice No Mi reino no es de este mundo Tu vida, como decíamos de antes No es de acá Eso cuesta Así que Quedémonos Con esta palabra del Señor He venido al mundo Y el que me pertenece a la verdad Escucha mi voz Si escuchamos al Señor Vamos a vivir en la verdad No en el libertinaje En la verdadera libertad La verdad te hará libre Así que digámosle al Señor Señor, ayúdame Ayúdame a ser consecuente Ayúdame a no dejar enmanullar Con todo este mundo de mentira De egoísmo y soberbia Y ser un instrumento de tu paz De tu amor Y que la verdad prevalezca En mi vida Que sea consecuente En mi actuar En mi hablar Y que la libertad Que tú me has dado Sea la libertad De poder llevar hoy Tu luz A tantos A tantos Que lo necesitan Y que la libertad Que lo necesitan Y que la libertad De tu amor Y que la libertad De tu amor Y que la libertad De tu amor Más bella que he escuchado, brotó Señor de tus labios enamorados. Decía en mi nombre que ya me habías salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Más bella que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas.